Buenas tardes chicos, bienvenidos a otro tutorial de Sankiglobal, a continuación les explicaré el proceso para dar de alta de autoenvío en MyConnect y cambio de autoenvío en MyConnect. Para activar o hacer algún cambio en nuestro autoenvío ingresamos a la página www.myconnect.sankiglobal.com a continuación elegimos el país, el idioma, en usuario colocamos nuestro ID y la contraseña que nos fue enviada en el correo de bienvenida a Sankig. Damos ingresar y aguardamos unos segundos mientras nos carga la página. Ingresamos a nuestra página y nos dirigimos a la pestaña autoenvío que la encontramos al lado izquierdo de nuestro menú. Aguardamos otros segundos mientras nos carga. En seguida veremos los productos Sankig y seleccionaremos los deseados. Recuerden que el pedido mínimo para nuestro autoenvío es de 50 puntos, o sea dos productos como mínimo. Escogemos los productos y seleccionamos realizar compra que aparece al lado derecho de nuestras pantallas o siguiente que lo encontramos en la parte inferior de la pantalla. En seguida nos pedirá la dirección de envío. En información adicional colocaremos si es torre, apartamento, casa, bloque, etc. Seleccionamos el departamento y la ciudad. El código postal si lo saben, si no, no hay ningún problema. Donde dice quien recibe pondremos el nombre de la persona que recibirá siempre su producto. Dado el caso que esta persona no se encuentre siempre para recibir el producto es mejor no colocar un nombre para evitar inconvenientes con servientrega. Damos siguiente y nos aparecerán los datos ingresados de nuestro autoenvío y verificamos que la información sea correcta. Y damos siguiente. De lo contrario editamos la información y damos siguiente. Nos dirigirá a los métodos de pago donde podremos seleccionar nuestro favorito, ya sea tarjeta de crédito, consignación Bancolombia, Efecti, Baloto o PSE. Ingresamos los datos requeridos que nos pida de acuerdo a nuestra selección. Le recomiendo elegir tarjeta de crédito ya que al ingresar los datos de esta, los cobros y los envíos se generan automáticamente. Aceptamos los términos y condiciones y seleccionamos finalizar. En este caso voy a elegir Efecti. Acepto términos y condiciones y damos finalizar. Aguardamos unos segundos mientras nos carga nuestra página. Y felicidades, ya activamos nuestro autoenvío. Nos dará confirmación de él y nos dirá en qué ciclo fue generado y su total a pagar. Dado el caso que elijamos Baloto, Efecti o Bancolombia como método de pago, nos brindará el número de convenio de la entidad para hacer el pago. Recuerden, tienen 7 días para hacer el pago de tu autoenvío desde el día que se generó. Tu 1 por 3 igual a 0 se generará en tu próximo pedido de autoenvío. Si dejas pasar la fecha de pago de tu autoenvío, sigues activo en autoenvío para estar postulado a todos los bonos durante 3 ciclos. Si al tercer ciclo no has pagado tu autoenvío, se cancelará automáticamente. Y por otro lado, si no pagas el autoenvío en las fechas estipuladas al momento de alguna compra de producto, se generará a precio de distribuidor hasta que se genere de nuevo nuestro autoenvío para que lo pagues. Así que ten presente tu autoenvío. Si después quieres hacer una modificación, en tu autoenvío ingresas a MyConnect. Vas a la pestaña autoenvío y seleccionas modificación de autoenvío, que lo encuentras en la parte inferior derecha. Seleccionas tus nuevos productos y seguimos los pasos anteriores. Y recuerda, la fórmula del éxito en Sanky es tú en autoenvío, 3 clientes, 2 distribuidores que hagan lo mismo que tú. Esto es Sanky Colombia, la fuerza inteligente.